En este módulo veremos cómo estructurar un documento para utilizar Sotero desde Office Word. Revisaremos diferentes estilos de citas, agregaremos referencias de forma automática a nuestro escrito y aprenderemos a seleccionar diferentes estilos de citación. Para mostrarte el uso de Sotero en Word, trabajaré bajo el modelo Imread, que se utiliza para escribir artículos científicos. Como sus siglas lo indican, este modelo se compone de una introducción, metodología, resultados y discusiones. Ahora comenzaré colocando el título de mi escrito, después pondré el nombre del autor y la afiliación. A continuación un resumen, palabras clave y después comenzaré a redactar la introducción. En el segundo párrafo insertaré mi primera cita, para lo cual daré clic en Add Citation. Es necesario seleccionar el estilo de citación y el idioma en el cual escribiremos nuestro trabajo. Seleccionamos el documento a citar y damos Enter. Podrá notar que se está haciendo énfasis en el autor. Según las normas APA en su séptima edición, este tipo de citas solo se deja el año entre paréntesis. Entonces editamos la cita. En este tercer párrafo se hace énfasis en el texto, por lo que el autor junto con el año deberán quedar entre paréntesis al final del texto citado. Ahora agregaré una cita textual. Te mostraré dos formas de hacer esto. La primera es una cita textual que está citada en la narrativa. En este tipo de cita se coloca al autor y año en la narrativa y las páginas donde se encuentra el fragmento del texto al final de la citación. Según las normas APA, se coloca una sangría en el párrafo. La segunda forma de agregar una cita textual es en bloques citado entre paréntesis. Este tipo de cita no se cita en la narrativa, por lo cual el autor o autores, año y página o páginas van entre paréntesis al final del texto citado, con sangría y sin comillas. Supongamos que hemos llegado al final de nuestro documento, al apartado de las referencias. En este punto, solo hay que posicionar el cursor en donde agregaremos las referencias de nuestras citas y damos clic en Add Bibliography. Imaginemos que aún queremos agregar otra cita. La referencia se incrustará de forma automática en orden alfabético en el apartado de las referencias. Desde el botón de preferencias se puede cambiar el estilo de citación. Para este ejemplo cambiaría el estilo de la IEEE. Observa como tanto las referencias como las citas han cambiado a un listado numérico. Desde el mismo botón de preferencias podré volver a cambiar el estilo a como lo tenía antes, APA séptima edición. Además, desde preferencias, en el apartado de gestionar estilos, podremos obtener estilos adicionales. Como ejemplo, buscaré el estilo Sage Harvard. Daré clic en Incluir URL y listo. Ahora actualizaré el documento para que se reflejen los cambios. ¡Gracias!